Vamos a invitar a un amigo, a un compañero de música de la cara musical, ustedes ya lo conocen, está aquí con nosotros, se llama Sergio Pérez Hijo, alias Fergie, venganse compadre, venganse compadre, venganse compadre, venganse, venganse aquí con los amigos de la cara musical. Para que la gente vea que nosotros no tenemos rencor, nunca estuvimos en el, todos están bien, y aquí está nosotros, Sergio Pérez. Bueno, no se hace que siga ese poquito mexicano. Poneros todos a elleros, a la larga y a la cara, que levanten la mano, a la larga y a la maña. Señor hermanos, a la norte, a la cara con nosotros, a la larga y a la maña. Que le corre, que le corre, que le corre. Que le caen con nosotros, con todos esos amigos, straps, venganse a los hijos, en esa jausa musical, en esa bonita maña, que se apansa un poquito, dice. ¡Vale! 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 Y si tú aún me quieres, ya sabes dónde estoy Y seré esperándote con tu recoración Lo voy a ser, te puedes creer en él Y dime, si me da, si me ha de creer en él Y dime, si me da, si me ha de creer en él Y a mi madre tuviera, ya sabes dónde estoy sin amor ¡Fuerte! 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 Gracias a los besos del Pozo Bonito Gracias a los amigos y compañeros por supuesto de la clave musical Gracias